Bueno amigos, después de 14 años de espera, por fin se ha estrenado esta película de la que vamos a hablar hoy, porque sí, como veis en el título, estamos aquí en Occidental Image para hablar de... Los Increíbles 2. Bueno, 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 que se ha levantado cielo y tierra porque Pixar anunció una serie de películas y entre ellas estaba Los Increíbles 2, la esperadísima secuela de Los Increíbles del año 2004. En 2018, 14 años después, todos aquellos que las vimos siendo unos críos, ya siendo, pues prácticamente adultos, ¿no? Ya adultos. Y bueno, para el público más joven, pues también una delicia que ver porque Pixar no defrauda. Bueno, bueno, Brad Pitt volviendo a la dirección, Michael Yachino también en la banda sonora de nuevo, en fin. Se prometía ser un peliculón, una de las películas del año, y bueno, lo ha estado petando siendo número uno en taquilla. Antes de empezar a decir que si muchos os estáis preguntando por qué no he hablado antes de la primera, de Los Increíbles del año 2004, es mi segunda película favorita de Pixar y realmente no es la primera porque siento una gran debilidad por el género de la que para mí es la primera. Y bueno, unos pequeños matices que creo que hacen que le pase por encima. Es porque no es momento de hablar de Los Increíbles todavía, sé que os parecerá raro y no lo vais a entender, pero os pido que tengáis paciencia porque más adelante voy a hablar de ella. Pero, bueno, no os puedo dar detalles, ¿vale? Simplemente os puedo decir que no es el momento. Pero sí que os puedo aquí hablar de la secuela, ¿vale? Nos vamos a olvidar de la primera parte, solo lo mencionaré aquí, pues en plan para comparar o qué tal respecto a la primera, pero vamos a olvidarnos por ahora. Y bueno, llega esta película que ya se iba anunciando, iba para llegar para verano, para junio, julio de 2018. Y bueno, aquí en España hemos sido tan, sobre todo, tan afortunados de que no se ha estrenado hasta el 3 de agosto, ¿sabes? Y yo como de, en plan de, veo que la estrenan en Estados Unidos, buena recepción. Luego de decirle mi novia, me dice que ya la ha visto, ¿no? Y yo digo, pero si estamos en junio, porque si no la veo anunciada aquí por ningún lado. Y sí, efectivamente, amigos, se retrasó hasta el 3 de agosto y el motivo no fue otro que el Mundial de Fútbol. Dijeron, es que como el Mundial de Fútbol y en España somos futboleros, ¿para qué vas a estrenar en la primera, julio? Nadie la va a ir a ver, todo el mundo ve el fútbol, ¿sabes? Los niños de 5 o 6 años también, sí, 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 porque todo el mundo le tiene que gustar el fútbol de España. Y es que me cago en... Total, para lo que hubo que ver, además, eliminarse en octavos. Contra Rusia, a penaltis, que son más cojos que... Madre mía, bueno, en fin, que me caliento. La cuestión, que ha tardado en llegar, o sea, muchos me la estáis pidiendo y eran en plan de... Sí, si me la estrenan, la veo. ¡Y la comento! ¡Eh, que no puedo, porque no me dejan verla! Bueno, ya, vamos a carmanos que nos estamos poniendo un poquito nerviosos. Bueno, vamos a hablar de Los Increíbles 2, vamos a hablar de Los Increíbles 2. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, yo considero que esta creación de Pixar, de la mano de Brad Beard, que ha demostrado que es un excelente director y a las cosas le han ido muy bien en Pixar, no tanto en las películas de metraje real en las que se ha encumbrado, encaminado. Bueno, fue una creación que yo creo que es de las más adultas de la casa. No adulta en el sentido de que tenga, o sea, oscura, o que sexo, violencia, no, no, no. Sino en el sentido de que, bueno, aborda temas que, sin ser políticamente, bueno, cuestionales para ponerlos en una película de nenes, directamente a los pequeños se les puede escapar. Y yo recuerdo que cuando era pequeño y veía a Los Increíbles, realmente no me gustaba tanto, no la tenía como mis favoritas y realmente la apreciaba mucho por el arco final, que es donde se concentraba la acción y todo. Y realmente me mantenía enganchado porque el apartado visual era tremendo, porque la música era una pasada y me embobaba, me hipnotizaba, ¿no? Pixar eso siempre lo sabía hacer muy bien. Pero es verdad que casi tres cuartos de la película son diálogo y sobre todo unas conversaciones que, pues, tienen una complejidad, tienen unas cosas detrás, además, muchas de las situaciones que un niño directamente no capta, no aprecia y no disfruta. Pero en cambio, cuando han ido pasando los años, ya como adolescente o adulto, he vuelto a ver la película de Los Increíbles y le he visto ese valor añadido que de pequeño no le veía. Y sí, las escenas de acción me siguen gustando como el que más, pero todo el tema ideológico, filosófico, de la escritura de personajes que tiene la película ha sido lo que la ha encumbrado para mí a la segunda posición del podio, con la plata. Por eso mismo, por las lecturas que igual un nene pequeño no le puede sacar, ¿vale? Y bueno, en esta segunda película vuelve a pasar lo mismo. Me ha gustado que no han infantilizado más la película ni nada. Es decir, yo creo que han tenido muy claro en Pixar a qué público apuntaban. Es decir, al público de la primera película, a aquellos nenes, a aquellos chavales que ahora ya tienen una edad más o menos y pueden apreciar esta lectura. Y de nuevo, pues igual para adultos que les pueda gustar el cine de animación TP, ¿no? Para todos los públicos. Y no han priorizado a los más pequeños de la casa, como sí han podido hacer sin problemas en otros productos de la misma compañía. Pero quiero decir que me ha gustado eso, que han mantenido el tono. De hecho, hay algunos momentos que son hasta medio darks en la película. Y bueno, pues eso, no infantilizan. Se quedan en muchas partes de la película con diálogos y cosas más densas. Y temas de roles en la sociedad. Que a un niño pues ni le interesa o se le escapa, ¿no? Lo que sí que han hecho un poquito mejor en esta es repartir mejor la acción, ¿vale? Veremos más escenas con show visual o humor o acción mejor repartidas a lo largo y ancho de la película porque en la primera casi todo se concentraba en el trecho final, en lo que era la batalla final. Prócticamente entre principio y tres cuartos de la película casi ni había o las que había eran cortitas. Pero aquí ya lo han balanceado mejor, ¿no? Y bueno, si en la primera película el protagonismo lo tenía más que nada el marido, el padre de familia, ¿no? Bob, Mr. Increíble. En esta segunda película pues le han pasado el rol a la mujer, ¿no? A Helen, a Elastiker. Una decisión que me parece buena porque ya exploramos mucho de la psicología, del modo de pensar del padre y tal. Y es verdad que la mujer queda un poquito como en segundo plano ahí en la casa, tal. Pero yo creo que no realmente como que no le dedicaran tiempo, sino que realmente pues había que ver un poco la lectura de lo que era su personaje en la película. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de la primera, hablemos de la segunda, ¿vale? En esta secuela la película arranca literal en el mismo momento en el que terminó la primera, ¿no? Con aquel espectacular momento a las afueras del estadio, ¿no? Con el socavador, ese villano ahí apareciendo, al que solo habíamos podido luchar, bueno, o en el juego que sacaron, que era una especie de secuela videojugabilística o en nuestros sueños, porque pasaban los años y nunca veíamos una continuación de Los Increíbles. Yo no creo realmente que el final de Los Increíbles fuera el que era porque quisieran hacer una secuela. Yo creo que se ha notado que no, si no, no me hubieran esperado tanto tiempo, porque la película llegó muy tarde. Sino porque, bueno, pues había que darle ese final porque es el típico de los cómics, de las películas de superhéroes, del continuará, ¿no? Del venga, siempre hay más amenazas que destruir, ¿no? La lucha del héroe nunca termina. Yo creo que era un poco ese rollo, ¿no? Y, bueno, le daba ese tono épico a la película que molaba muchísimo. Y el tema está que... Bueno, es una película muy referencial al mundo de los superhéroes, de los cómics, y en cierto sentido Los Increíbles, para mí, se adelantó a su tiempo. Es una película de 2004. Y sí, es verdad que ya había empezado, pues hemos tenido antaño a las películas primeras de Superman, de Batman, de no sé qué, pero ya en la era digital las películas top, triple A, que arrasaban en taquilla iniciando esta fase de superhéroes, pues recién empezaban, ¿no? Con X-Men en el año 2000, Spiderman en el 2002, o sea, estaban empezando, ¿no? Hulk, o sea, había poquita cosa, y ni hablemos ya del universo MCU actual o del universo de la DC con ese gran regreso, ¿no? Entonces, en cierto sentido Los Increíbles es un poco como que se adelantó su tiempo en su discurso respecto al mundo de los superhéroes. Creo que solo vimos una visión más o menos equivalente en formato adulto en Watchmen, de Alan Moore, ¿no? La adaptación que hizo también en el cine nuestro amigo, nuestro amigo señor cámara lenta Zack Snyder. Y es una película que tenía muchas cosas que ahora hemos estado viendo recientemente 8, 9, 10 años después en las películas de acción real, de metraje real de superhéroes, pero bueno, la cuestión es que la segunda película tiene que dar eso, ¿vale? Y arranca en el punto donde termina la primera y fácilmente ya se va desarrollando un poco la trama. Seguimos un poco en el mismo punto de partida, es decir, la primera película describía muchas cosas, pero hacía inco en el apoyo familiar, en la unión familiar del superequipo de superhéroes emparentados sanguíneamente. Pero, bueno, todo parecía un poco como que así en segundo plano, la historia era un poco como que en secreto y no influía, digamos, en el mundo real, en la vida pública, ¿no? Pero en esta segunda película ya sí. Se leía un pétate de la hostia con una pelea que tienen con el socavador y entonces vuelve a saltar a la palestra el tema de que los superhéroes están prohibidos, Bob dice que no debería ser así, que ellos son naturalistas y ser superhéroes y usar sus poderes, que no deberían estar ocultándolos. Helen en realidad opina exactamente lo mismo, añora los tiempos de estar en el terreno de combate, pero, bueno, tiene su, digamos, su niña interior un poco más callada, ¿no? Es un poco más... Tiene un poco más de cabeza fría, ¿no? Y sabe que la realidad y las ideas, ¿no? La ideología, pues no están dándose la mano y, bueno, como que le pone un poco los pies en el suelo a Bob, ¿no? De esto no puede ser. Pero rápidamente aparece una mano misteriosa que les tiende la mano, ¿no? A decirles, oye, los superhéroes podéis volver a salir a la luz porque hay gente que no tiene una opinión que ahora es popular pero que quiere que los superhéroes volváis a ser legales y que podáis volver a salir a luchar, ¿no? Entonces vuelve a aparecer Frozono también, y eligen a Elastigirl para ser la que, bueno, pues salga por ahí a batallar el crimen para ganar visibilidad y que la gente se gane su buen apoyo, ¿no? Todo respaldado por un tío magnate que dice que les queda ayudar económicamente, no a que se les vea, pues, espectacular, salvando el mundo y que la gente vuelva a darle su apoyo. Eso es un poco el hándicap de la segunda. Entonces es por lo que decimos que aquí el testigo pasa del padre a la madre y entonces ahora será el padre el que se tiene que ocupar de los hijos, de las tareas domésticas y de toda la pesca. No sé por qué los meten en una casa a la hostia de grande, pero bueno, esto también va de la mano con algunos de los chistes que vamos a ir viendo. Y bueno, está el rollo de que, claro, ellos no saben todavía que Jack-Jack tiene superpoderes y aquí Jack-Jack se va a robar la puta función, porque todos vimos que no solo tenía poderes, sino que era jodidamente poderoso siendo un bebé y no siendo capaz de controlarlos. Joder, era bestial. O sea, el padre tiene superfuerza, la madre es elástica, la hija mayor se hace invisible y tiene escudos de fuerza y el menor corre superrápido. Pero es que Jack-Jack, joder, puede volar, puede multiplicarse, se puede hacer de hierro, se puede hacer de fuego, se puede transformar en un bebé demonio, puede atravesar elementos sólidos, puede literal volar, puede hacer levitar cosas, puede tirar rayos por los ojos y puede viajar entre dimensiones y también puede cambiar su densidad y hacerse como de goma. O sea, en fin, y aparte también supongo que tendrá superfuerza y todo eso. O sea, joder, y tirar electricidad o hacerse eléctrico, o sea, que dices, joder, está super OP el niño. Y bueno, entonces aquí se van intercalando las dos tramas, la del padre en la casa y la madre por ahí salvando la ciudad. Bueno, hay mucha gente que ha medio señalado que hay una especie como de agenda política detrás de la película con el rollo del feminismo, de dar notoriedad a la madre porque pues es la mujer y sobre el empoderamiento femenino. Literalmente hay diálogos en la película totalmente explícitos que hablan de eso, de que como las mujeres están a la sombra de los hombres. A ver, entendamos que también esta película no está ubicada exactamente en la actualidad, porque si no me equivoco, los hechos de la primera película en el arco donde ellos son jóvenes es en los 40, 50 y luego por el 15, 20 años después, o sea que sí, sí, debe ser a finales del siglo XX esto, ¿no? Entonces, bueno, las cosas también eran diferentes, pero bueno, tampoco han cambiado demasiado si vamos a grandes rasgos. El rollo está que... Mucha gente ha señalado eso, pero en realidad, si vuelves a cambiar el rol y volvieras a dejar al marido en las botas del traje y a la madre en casa, la película se podría hacer igual. Sí, pero claro, estaba el rollo de que no es realmente porque uno sea el hombre y otro la mujer, sino que bueno, siempre había sido la madre la que estaba en casa, llevaba las artes por el mango y ya vimos ahí como hacía todo. Vestía a los hijos tal, no sé qué, como sus superpoderes, cuidaba al bebé, todo, lo hacía a todo perfecto. En cambio, el padre, pues claro, es un torpe porque nunca lo ha hecho. Él siempre estaba fuera trabajando para traer el dinero a casa. Entonces es un poco, pues esto... Sí, a ver, supongo que por un poco sobre la palestra, la inversión de roles, cuando las mujeres empezaron ya a tener su trabajo fuera de casa o se repartían las tareas familiares o bueno, en algunos entornos pues es al revés, ¿no? La mujer es la que curra y el marido está en casa, aunque es menos frecuente. Y bueno... Yo creo que realmente esto salta a la palestra de la película unos pocos momentos, pero luego realmente te olvidas del rollo de que porque este es el padre y esta es la madre o porque este es el hombre o la mujer. No creo tampoco que haya que... No, simplemente expone algo que bueno, es cosa de época que en su momento pues estuvo ahí y ya está. No creo que haya que darle demasiadas vueltas. O sea, hay películas en las que sí que he visto esta agenda claramente explícita, pero no, en esta... Bueno, si quieres puedes decir que está ahí pero no entorpeza la película ni nada por el estilo. Bueno, yo creo que está bien, está gracioso el rollo, ¿no? De que, joder, la madre pues que es la más serena tal, coño, salga ahí a repartir candelabro y en el fondo también lo lleva guardado dentro, la pobre, ¿no? Y en la primera película está muy en segundo plano y, joder, hostia, a repetir lo mismo estaría un poco como que... que fuera así. O sea, Mister Increíble ya se lució suficiente. Y también aquí le dan más protagonismo también a los nenes porque en la primera película casi que al final ya está. Aquí, a lo largo de la película pues hacen una subtrama solo para Violeta con el chico que le gusta y tal que al final no sé qué acaba de aportar realmente y queda como un poco en el aire pero bueno, está bien. Y bueno, de... de... del pequeño de Dash sí, sigue estando más o menos en el... o sea, le dan más minutos pero tampoco desarrollan nada de él también es igual un personaje es un niño es que tampoco se puede hacer demasiado el que desde luego destaca aquí más es Jack-Jack eso está claro. Y bueno, pues Pixar juega aquí otra vez a lo del villano oculto tal, tal muy interesante el... o sea, bueno hay en realidad tres villanos en esta película, ¿vale? Está el tocho y dos filiales por así decirlo pero de uno de esos filiales está bastante guapo o sea, lástima que no lo acaban de aprovechar del todo en la película pero joder, molaba mucho realmente pero en fin hay que decir que la película repito, tiene los tintes muy de la primera en cuanto a profundidad en diálogos grandes momentos que a los niños pues generalmente pueden aburrirles yo lo noté yo lo noté porque fui a verla y... la sala estaba llena de madres de padres con los nenes y pues había momentos cómicos y tal con la película muy divertida y tal pero se veía gran silencio y había unos momentos hasta que los nenes se ponían un poco inquietos a preguntar a darle la vuelta a tal muchos no se juntaban para ir al baño un niño cuando está embobado con algo se mea encima se mea encima si hace falta pero no la película repito le pasa como la primera le cuesta conectar más con el público infantil ¿vale? aunque aquí lo han hecho mejor repartiendo las escenas de acción o cómicas para encandilar a todo el mundo pero bueno yo no creo que esto sea un problema de la película realmente es que el target aquí sigue siendo más adulto que infantil y la trama también ¿no? y bueno de la película me ha gustado que es cierto que aunque han respetado el aspecto artístico al máximo y tal sí que se han notado que han pasado 14 años de la primera a la segunda en cuanto a la animación aquí mucho más joder la definición en cuanto a colores texturas sobre todo fijaos en el cabello de Helen o las escenas en las que hay objetos moviéndose a alta velocidad o sea el omnidroide quizá era lo que más rápido se movía en la primera película aparte de Dash pero en esta película hay escenas como la del tren o la de los helicópteros que joder son una pasada y la última con el yate también mola muchísimo o sea han sabido respetar mucho como que hay cierta homogeneidad entre la primera y la segunda pero aún así la segunda se nota joder un toque de deslumbrancia ¿no? de magnificencia en esos bueno al fin y al cabo son píxeles ¿no? en esa animación digital que es fabulosa respetando el robaje de la primera película aunque creo que hay una moda no la han respetado eso me ofendió muchísimo y la banda sonora también pues corre a cargo del mismo compositor y reutilizan temas de la primera remixean hacen nuevos queda súper súper bien pero no todo son rosas y tengo que decir que evidentemente la película se ha quedado muy por debajo de su antecesora en el sentido de que joder la primera era una explosión de no saber el villano era fascinante era probablemente de los mejores villanos que se han hecho en la historia de la animación en cuanto a píxeles creo que tiene el mejor villano que es síndrome la trama oculta que había y todo ese rollo joder es que molaba muchísimo la escritora de la persona que sea fantástica claro aquí se viene el factor sorpresa eso ya no cuenta tanto y la trama aquí como que huele o sea huele a los 10 minutos ya sabes un poco como va a acabar la película es lo que me ha jodido de ella que no han podido evitar copiar demasiado la primera y eso no me ha gustado porque ha sido una secuela como que muy porque sí y no termina con un gran final como si lo tienen la gran mayoría de películas píxeles que terminan y dices una moraleja un golpe de esos que te que te mueven el corazón que te internecen que te dan hasta ganas de llorar a veces no esta película termina y es como pues ha acabado ya está un poco muy como que termina porque sí y a tomar por culo que a ver la primera película pues sí es verdad que no tenía el efecto Spielberg este wow tan espectacular pero bueno tiene ese momento épico con el otro avión apareciendo cerraba muy bien toda la película o sea sí he terminado bien pero en esta como que me y bueno pues tiene los guiños de siempre de Pixar la cifra 112 creo que no me acuerdo el aula aquella que tiene el número que es un estudio donde han estudiado a la mayoría de animadores de Pixar el Pizza Planet bueno lo de siempre vale en eso no os preocupéis y llegan los momentos de show visual de humor mucho mejor que la primera pero no sé sobre todo el personaje de Dash me ha parecido muy fuera de síncope como que solo lo hacen aparecer para hacer el tonto tres o cuatro veces y acaba siendo hasta molesto no sé no han acabado de meterlo bien en la película Violeta en cambio bastante bien la han desarrollado mejor ya en esta película sus temas personales y bueno a ver qué pasa porque muchos dicen que podría dar pie a una tercera parte de esto pues sí sí podría pero no sé yo creo que ya se ha demostrado que repetir el boom de la primera ya no lo van a conseguir y no les ha salido como con Toy Story que la primera película pues genial la segunda también fue muy muy buena y la tercera fue una pasada o sea incluso mejor que la segunda yo creo ¿pueden reflotar con la tercera? pues no lo sé porque es que joder se han repetido con el discurso y han sido muy predecibles no sé qué va a pasar pero bueno en definitiva yo les deseo lo mejor porque los increíbles me gusta y hey no le voy a hacer ascos a ver nada nuevo porque a ver la película no me ha defraudado me ha gustado menos que la primera pero yo también sabía que eso podía pasar así que no pasa nada ¿vale? que no hunda el pánico o sea es que para mí la primera película es de 10 y esta ha sido de 7 o sea simplemente es eso pero mala no es para nada y no creo que decepciones la verdad se puede disfrutar muchísimo aunque no invita tanto a la revisión creo como en la primera película es la lástima pero la primera película invitaba a la revisión por los diálogos por los momentos estas quizás solo por las escenas cómicas o de acción como la de Jack Jack con el mapache que es la hostia pero ya está ¿qué decir? si sois fan de la primera tenéis que ver la segunda evidentemente aunque sé que lo estoy diciendo tarde y os gustan o no las películas de Pixar es una cinta que se puede disfrutar muchísimo aunque queda un poquito lejos de la primera spoilers solo una cosa curiosa y es que a mí todo el rato me quedó mosca algo en la cabeza y es que empieza la película y pelean contra el socavador ¿vale? les sale terriblemente mal el socavador no solo roba el dinero sino que además vence en el sentido de que no lo detienen y sigue pasando la película y yo esperaba que en algún momento diga bueno ahora aparecerá el socavador el astiguer le dará otro segundo round y le vencerá y en plan demostrará que puede hacer lo que no pudo hacer el marido y el marido también se sentirá frustrado tal ¿no? como en la escena en la que ya habla por teléfono y le cuentas todo lo que hace y él se encabrona pero no fijaos que yo creo que era una buena idea ¿no? yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que era una buena idea pero no, no vuelve a aparecer en toda la película se olvidan completamente de él y se van pues con el el robapantallas ese como se llame que luego resulta que es un fraude aunque os digo el robapantallas ese de mierda joder entre el mal rollo que da cuando ahí entran la guarida y pelean y el río del poder que tiene y tal que pena que fuera un villano inventado porque además el discurso que tenía cuando si prestáis atención a lo que dice cuando habla por televisión y tal hostia es que tiene sentido ¿no? todos estamos pegados a la pantalla llegaba todavía con más potencia la era de la televisión de tal bueno luego con internet hostia tenía gancho además molaba porque como síndrome no combatía por su fuerza física o por sus aparatos sino por su inteligencia pero no resulta que era una especie de de anzuelo y luego la villana era villano oculta esta vez la hermana de los ricos que villano más flojo que decepcionante os lo juro con lo grande que era síndrome el sentido que tenía de ser aquí no solo es una nena resentida porque sus padres murieron por culpa de que creían mucho los superhéroes que pena que pena pero bueno si os fijáis por ejemplo cuando termina la película y pasan los créditos al final hay como una pequeña animación 2D en la que sale el socavador por ahí yo creo que como el director diciéndonos que que no se ha olvidado del socavador que no es un error y como que saben que sigue suelto y que puede dar pie a que vuelva a aparecer en otra película o quien sabe porque hay algo curioso y es que el que le pone la voz al socavador en la voz en inglés es un tipo que ha puesto la voz en todas las películas de Pixar al menos para un personaje aunque sean pocas líneas en la primera de los increíbles se hizo el final del socavador y aquí otra vez entonces si vuelve a haber una increíble estrés por obligación va a tener que salir y va a tener que salir haciendo el socavador entonces bueno puede ser eso a ver si de una vez por todas lo detienen no creo que lo convierta en el plano principal porque no tiene fuerza suficiente pero bueno agua en fin es lo que hay gracias